H. House, bro Aldo González Desde H. House Es 2020 Bien Prende un porro en la mañana Mi conciencia está intranquila Huele mucha marihuana Tengo la cabeza fría Nigga, fuck Si me gusta que revienta Y cuando canto Se viene a mí la cosa a la cabeza Y pásame esa cerveza Bien fría que se acorona Bebiendo con los primos Y la bandita de loma Moda, na Motherfucker Prenda la mota Suba el humo Y el humo te sefoque Que lo que dice Edilton Si fumando en aquel entonces Platicando nuestro sueño Vivir de ello como un deporte Ya que nadie nos soporta Mejor saco 35 Y tú sacas pa'l importe Por eso me la paso muy bien Sacó lo porro fin de semana En la casa de Jaffe Andamo everybody in A. Che Haciéndolo bien Perdona padre Pero el barrio fue el que me vio crecer Por eso cada viernes Me la paso muy bien Sacó lo porro fin de semana En la casa de Jaffe Andamo everybody in A. Che Haciéndolo bien Perdona padre Pero el barrio fue el que me vio crecer Somos vatos de este trance Nos gustó mucho la calle Fumar yesca buena y fresca Pintar esquinas y parques Con el Torres dando vuelta No busco nada de vuelta Pero si quiero la vuelta De un amor hecho ley fresa Y que fresa sea el blunt Homies more quick in the house Con el bajo bien cabrón Con el bajón al ratón Por eso quiero camarada Aprender rama Me aliviana Marihuana Cero drama Es mi trama Mama Por eso cada viernes Me la paso muy bien Sacó lo porro fin de semana En la casa de Jaffe Andamo everybody in A. Che Haciéndolo bien Perdona padre Pero el barrio fue el que me vio crecer Por eso cada viernes Me la paso muy bien Sacó lo porro fin de semana En la casa de Jaffe Andamo everybody in A. Che Haciéndolo bien Perdona padre Pero el barrio fue el que me vio crecer H. House Prod H. House Prod